A partir del 16 de marzo comienza la ejecución del operativo con el despliegue de 500 efectivos. Estamos hablando de la frontera de nuestro país. Esta semana comienzan además las capacitaciones. Recibimos al Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿cómo será este despliegue y estas capacitaciones además? Empezamos mañana en Tacuarembó. Continuamos el jueves en Maldonado y terminamos el viernes aquí en Montevideo. La idea es que haya, son cursos, participan por módulo en el entorno de 50, 60 oficiales de las tres armas, obviamente. Tierra, agua, aire. Exactamente, predominantemente ejército, porque es la que tiene mayor despliegue. La fuerza tiene mayores integrantes, pero aparte mayor despliegue en el territorio. Y participa. Es una instancia bastante particular porque lo organizamos, bueno, obviamente del Ministerio de Defensa, pero con una participación multi-institucional. Porque la tarea es multi-institucional. No hay una, digamos, un rubro particular. Va a participar. Obviamente la Fiscalía General de la Nación, creo el propio doctor Díaz está por allá, porque está todo el tema de cómo se articula con la justicia en la eventualidad de la participación de un soldado en un caso de flagrancia o de un delito, ¿no? Uno. Claro, lo que hace hoy el fiscal o la fiscalía con la policía. Que trata con la policía, exactamente. Ahora va a tratar, y eso fue una modificación que yo personalmente impulsé en el Senado, porque lo que se preveía era que el soldado, el oficial actuante, le trasladara al policía y al policía al fiscal. Y yo dije, no, hay que tener bien claro cómo es el conducto al mando. El soldado responde al soldado y al Ministerio de Defensa, el policía al policía y al Ministerio del Interior. No se puede poner a las Fuerzas Armadas sometidas a jurisdicción policial. Ni tampoco al revés, obviamente. Entonces trata con el fiscal. Hay una tarea nueva ahí que hay que capacitar. Nos tenemos que encontrar. Dos, Ministerio del Interior. ¿Por qué? ¿Puede usted decir, pero usted acaba de decir que no? No, sí, no es contradictorio, porque nuestra jurisdicción son 20 kilómetros. Pero pongámonos el caso de que una patrulla que está actuando de militares, hay una camioneta, un auto, lo que fuera, que se escapa. Y atraviesa los 20 kilómetros, sigue. Sería insolito que el soldado se quedara así. Yo te iba a preguntar eso. ¿Qué pasa? Acá llego. Es la típica de la película, que pasan la frontera y entonces no lo pueden perseguir más. Exactamente. ¿Qué pasa acá? Esta es como si fuera una frontera interna. Entonces ahí tenemos que coordinar con la policía, porque lo que se prevé en el decreto vamos a sacar, que tiene que haber una transferencia a responsabilidad, así le llamamos. Continúa. La efectiva de las Fuerzas Armadas no puede detener, porque la jurisdicción, pero tiene una obligación como funcionario público. Entonces va a continuar... O sea, puede continuar la persecución, pero no detenerlo. Pero exactamente, pero va a estar persiguiendo en contacto con la policía, para transferirle la responsabilidad a la policía. No se desentiende. ¿Pero puede perseguirlo fuera de los 20 kilómetros? Sí, señor. Sí. Porque aparte hay un caso de flagrancia, tiene la obligación como funcionario público. Pero no puede detenerlo. No puede detener. Entonces comunica con la policía, para que la policía asuma la responsabilidad del procedimiento. Por eso con la policía. Con el Ministerio de Ganadería, temavijeato, sanidad animal, vegetal, etcétera, va a participar el Ministerio también de Ganadería. Y aduanas. Y aduanas. Y en un caso de flagrancia, porque el decreto deja los centros poblados afuera. Sí. Si el delincuente va a hacer un centro poblado... Bueno, el mismo caso que... Lo mismo. Puede perseguirlo, pero no detenerlo. Exactamente. Exactamente. Entonces, todo este combo es lo que vamos a partir de mañana en tres módulos a capacitar. Con el decreto nuevo, que si todo anda como preveemos, esta semana se aprueba por parte del Presidente de la República. Sí, Javier, quería quedarme un poco ahí, porque sigo pensando, imaginándome la realidad. Y en esa persecución puede haber un enfrentamiento. Porque el delincuente que es perseguido puede dispararle a la persona o a los efectivos que lo están persiguiendo. ¿Qué debe hacer ahí el efectivo? ¿Lo puede repeler? Porque en ese caso sí lo... Puede repeler. Entonces, capaz que sí lo puede detener. Puede repeler. Debe repeler. Es decir, no puede... Un efectivo no puede exponer su vida ni de terceros ante un ataque de este tipo. Obviamente que esto no es una cuestión... Para esto hay un protocolo que se llaman reglas de enfrentamiento. Nosotros lo hemos llamado un protocolo de acción donde obviamente hay una serie de pasos... Todo esto es parte de lo que se va a capacitar. Exacto, una serie de pasos donde el último es defender su vida y la vida de la sociedad. Es decir, no puede ponerle el pecho a las balas. Lo mismo que sucede en otra tónica puede suceder en el caso de la Guardia Perimetal, donde hay un soldado que tiene todo un protocolo de acción entre la eventualidad de una fuga. El último paso es, después de dar la alerta al sentinela, disparar. Por eso es lo que me imagino. Se escapa un delincuente, va hacia una ciudad, va a un auto robado. El militar no logra hacer ese traspaso de responsabilidad con la policía. Y ese auto robado con un delincuente en fuga pasa a ser un peligro para los demás. Y el militar está limitado ahí en actuar. Ese protocolo y esa capacitación, ¿dónde se va a poner el límite? Los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen una formación que la despliegan en algunas actividades aquí. Tengamos en cuenta que no es la primera vez que Fuerzas Armadas participan en tareas de seguridad pública. Desde tiempos muy largos para atrás, la Prefectura Nacional participa en tareas policiales, estrictamente policiales, en su franja de jurisdicción en la costa. O la Policía Aeronáutica también, son tareas policiales. Se va a agregar ahora el caso del Ejército. Despliega otro tipo también de preparaciones que hacen misiones de paz. ¿Los recursos están? Los recursos... Es una pregunta, si yo contestara con el formulismo habitual, es decir, siempre son escasos los recursos. Ese es el formulismo habitual, ¿no? Y si yo le contestara así, sería, de cierta manera, buscar una excusa para no cumplir la tarea que el Parlamento nos pidió. Nosotros vamos, y es el pedido que les hice a la disposición que establecí con las Fuerzas Armadas, con los comandantes y con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Por qué digo esto? Porque esta va a ser la primera operación coordinada a gran escala que va a haber en el país. No hay otra donde las tres fuerzas, con la coordinación del Estado Mayor de Defensa, en territorio, van a participar en una tarea muy específica que es prestar seguridad en la quinta parte del país, 35.000 kilómetros cuadrados. No hay otra. Y yo dije, algunos no me creían, yo dije, vamos a caminar hacia la visión que tienen en las democracias modernas los Estados Mayores de la Defensa, que son organismos de real jerarquía. En Uruguay lo tienen considerado como un organismo colateral, medio ahí, marginal. Y los Estados Mayores de la Defensa tienen una tarea muy importante. En este caso va a coordinar toda la tarea que empezamos el lunes a esta hora, o quizás un rato antes, en frontera. Pero bueno, las tres fuerzas armadas más el Estado Mayor de la Defensa van a llevar adelante esta tarea con los recursos que tenemos. Manuel, porque yo no puedo poner como excusa de que falta combustible. Entonces, les pedí una readecuación de los criterios presupuestales que están programados para todo el año para concentrarlos en este primer semestre. Ya tendremos tiempo de evaluar las necesidades que pueda haber. Pero yo no puedo poner como ante la crisis que estamos viviendo la carencia de recursos porque ustedes, informados, me van a decir, a ver, pero, ministro, me van a decir que le falta combustible, no es que le robaron ahí en Laguna del Sauce. Así que usted me dice que falta lo que le roban, si bien eran de diferentes características de un avión, pero, combustible. Que habla de un mal control, habla de una carencia. Usted no me puede decir que falta lo que le están robando por la otra ventanilla. Y yo les tendría que decir que ya una cosa tienen razón. Nosotros no vamos a poner como excusa eso, vamos a concentrar los recursos logísticos que tenemos en esta primera etapa, ya iremos después más tarde viendo cómo vamos resolviendo los obstáculos que se puedan venir. Pero, Fuerza Aérea, Armada, porque son las tres fuerzas, y el Ejército, el lunes que viene, desplegados en la quinta parte del territorio con un solo objetivo, que esta también es una modificación conceptual. Nosotros tenemos, como precondigo, nosotros, digo, el gobierno y el Ministerio de Defensa, tenemos como visión y como objetivo fundamental la defensa de los uruguayos y, por lo tanto, la seguridad de los uruguayos. No hay país seguro si no está bien defendido. Antes, uno miraba, bueno, la defensa de la frontera, ya lejos, para los que vivimos en el sur, y la seguridad es la de todos los días, la de adentro. No es así, porque gran parte del delito que sucede acá en la esquina, acá en la esquina, antes atravesó la frontera. Porque en Uruguay no se produce droga, estoy hablando de droga de coca, ¿no? Entonces, esa droga entró por una frontera, si no, no puede estar acá en la esquina. Así que, para que esté acá en la esquina, pasó por allí. Entonces, hay que garantizar allí para mejorar la seguridad aquí. Pero aparte, se agregan, que no es solo la línea de frontera, no solo, como yo le suelo decir, las ventanas y la puerta del país. Usted no, si deja las ventanas y las puertas libres y se encuentra en su casa, se le meten para adentro. Si no, la primera noche, la segunda. Bueno, la puerta y las ventanas del país son las fronteras. Si usted las deja sin control, alguien se le mete para adentro. En este caso, se le mete para adentro con toneladas de drogas. Entonces, vamos a garantizar en la mayor posibilidad en la frontera. Si se deja las puertas y las ventanas cerradas, se meten igual. O sea que... Bueno, pero usted coincidirá conmigo que es mucho más fácil si se le deja abierta, No, eso seguro. Porque se le puede subir arriba un pretil, pero hay que tener un buen estado físico ahora para atravesar la frontera caminando y unos cuantos. Sí. Ahora, el nuevo jefe de la Armada habló de corrupción en esa fuerza. ¿Cómo se combate? Bueno... Digo, estamos hablando de narcotráfico, de organizaciones criminales importantes, hay mucho dinero y también hablábamos de equipamiento y están muy bien equipados también. Sí. ¿Usted dice el narcotráfico? Sí. Sí, claro. Obvio. ¿Cuál le contesto? Me mezcló ahí... Lo que quiera. En el orden que quiera, las dos, pero en el orden que quiera. Empecemos por la primera. Habló el almirante Wilson de ese tema, es un tema que yo hablé personalmente con él en unas charlas que tuvimos en la transición acerca de cuál era la visión. La Armada Nacional es un arma muy importante para el país. Fíjese usted, lo fue históricamente, ¿no? Viene en nuestras épocas fundacionales. Y mucho más ahora que tenemos esta característica nacional de ser más mar que tierra. Entonces, la Armada es el arma que tiene más jurisdicción. Y tuvo los episodios que todos sabemos. Yo creo que a las instituciones no se las puede juzgar por la excepción, se las tiene que juzgar por la norma. Es decir, los políticos son corruptos. Digo, no, pero aguarde, yo no soy corrupto. Y la inmensa mayoría de los dirigentes políticos no es corrupto. Que haya políticos corruptos no quiere decir que el sistema político uruguayo lo sea. Los periodistas o lo que fuere, no importa, porque es algo que puede afectar a cualquiera. Entonces, no hay que mezclar la excepción, pero sin duda tuvo episodios no hace muchos años atrás que afectaron seriamente la moral de la fuerza. Y el comandante es una persona que tiene claro estas cosas hablamos mucho de esto y que en su discurso a Asunción se en todo esto que vuelve a reiterar me parece una cosa buena y de mucha dignidad institucional porque es dentro de la propia fuerza que se plantea de su mando superior y de su comandante. Ahora, estamos poniendo a las fuerzas armadas de algún modo en una tarea que la va a llevar a enfrentarse pero a tener contacto con el narcotráfico porque cuando uno se enfrenta también se contacta. Bien, Leonardo. Y estamos hablando de corrupción y este es un factor que puede reforzar el peligro de corrupción. Hay como que uno pone en los dos platos de la balanza cuáles son los riesgos mayores. Y yo creo que el riesgo mayor es la afectación en materia de seguridad de violencia y de crimen que vivimos los uruguayos. Y el riesgo que tenemos es para eso que decís tú. Bueno, entonces vamos a ver cómo encaramos esto y ahí hay que tener una gran rotación. La clave de esto es tener primero una gran convicción de lo que se hace la prevención de estas circunstancias y después hacer medidas concretas como es la rotación para que estas cosas se minimicen. Así que el personal que se dedique a esta tarea rote con el que no se... Ah, sí, yo no puedo garantizar que no suceda, no puedo garantizarlo, pero voy a hacer todo lo posible para que sea la menor cantidad de posibilidades que existan en la materia. Es notorio, pero bueno, para nosotros la clave es la seguridad. No se puede vivir más en estas circunstancias. Así como estamos un poco fuera de micrófono, qué intenso que es esta semana, también le digo que me parece una opinión muy importante entre opinión pública que ahora ve patrullaje, sale a la calle, ve policía, se siente bueno, más respaldada. Yo no puedo interpretar a los uruguayos porque hablo no sé, con 20 o 30 o 40 por día, pero yo que dicen la mayoría, no sé cómo hacen para sabarlo, ¿no? Pero gente que me dice... A veces la mayoría es el entorno de uno, Bueno, sí, pero ayer de mañana estaba en la feria, yo voy a la feria todos los domingos a la feria y me decían eso, en el supermercado decía eso, de tarde se le trae a caminar con mi señora, yo llegué el sábado de noche a casa después de Tacuaremo y todo eso. Creo que hay una coincidencia en la mirada de que se ve más presencia policial, creo que puede haber distintas miradas si efectivamente lo que se está haciendo va a dar resultados o es algo que llena más el ojo, pero esperemos los resultados por lo menos de parte de la vida. Bueno, hay algunos que no esperaron nada, hay algunos que no esperaron nada tan sensible. Sí, por otro lado hay bastantes críticas por los excesos en estos operativos, decíamos además de las denuncias al Instituto de Derechos Humanos que han llegado en estos días y hay como, por eso, dos opiniones al respecto, ¿no? De la presencia y si además esa presencia después la vemos en números de que baja realmente la delincuencia, hablábamos la muerte recién de una mujer policía, A mí realmente me sorprende que el exceso sea cuidar a los uruguayos, el exceso es esta tragedia que vivimos, que estamos viendo ya hace meses, hoy se entierra a la gente de Daniela Da Silva, entonces que alguien hable de exceso cuando se defiende a la gente, exceso es que haya 400 asesinatos por año, exceso es que haya 30 mil rapiñas por año, exceso es que usted no pueda salir a caminar tranquilo por su casa, que su familia no pueda hacer. Entonces cuando alguien habla de exceso porque un policía lo defiende me parece que es... Claro, no, yo cuando hablo de exceso no es de la cantidad de policías sino de estas denuncias al ser abordados alguien para pedir el celular, algunos han hablado... Sí, sí, y nosotros vamos a pedir el celular también. Bueno, pero una cosa es decirle que tenés puesto una cosa que es de marica como le dijeron. A ver, yo lo que le quiero decir es nosotros vamos a pedir identificación y también no está bien que haya una persona con unos machetes agarrándose a los tortazos en una plaza pública. No está bien, no. Pero eso no lo estamos discutiendo, eso no lo estamos discutiendo. Claro, claro. Lo que pasa es que no, en el discurso el jefe de policía de San José dijo nosotros las órdenes y quedó como que bueno vamos a detener malabaristas, cuida coches. Yo no escuché eso. Y en realidad me parece que la delincuencia va más allá de esa gente. Yo escuché la misma nota que usted, no escuché eso. Esa parte la dijo, la escuché. Sí, lo que dijo el jefe de policía es que estaban, explicó el operativo y que estaban alterando... El primer día las órdenes fueron y nombró la gente que se tira arriba de los autos, quiso decirlo de la coche. Bueno, no, pero no dijo vamos a detener a los malabaristas. Dijo malabaristas. La gente que molesta que se tira arriba de los autos y yo sabe qué, yo estoy segura que usted en su vida particular está más tranquila si sucede eso. Tiene la obligación como periodista preguntámelo. Pero si a usted yo le digo, dígame, ¿qué prefiere? ¿Que se la tire arriba del auto violentamente o prefiere estar tranquilo? La verdad es que nunca me pasó que se me traigan arriba del auto. ¿No le pasó? No, por suerte no me pasó. Yo después le puedo decir más o menos 80 esquinas de Monterrey. Sí me pasó de cruzarme muchas veces con gente que está rapiñando o gente armada, eso me pasó. Si usted anda por la calle que todo estoy diciendo. Pero no me pasó lo otro. Pero por eso digo, hay que ver... Ha tenido suerte, no me diga que no. Y capaz que sí. Porque acá si le pregunto a su compañero... Sí, me ha pasado más bien con gente que te limpia el vidrio medio pesado. Y bueno, de eso estamos hablando. De eso sí. De eso estamos hablando. que antes también. Limpia vidrio, por ejemplo. Y capaz que también hay gente haciendo malabal. No sé, eso va cambiando. Pero bueno, ahí tiene una interna porque usted va por una... Sí, sí, no, por eso por eso. Es cada uno lo que vive y lo que le ha pasado. Lo que dijo el jefe de policía es que iban a establecer que ese tipo de exhibiciones no se iba a poder hacer en cualquier esquina sino en determinados horarios en la plaza pública. Digo, para mucha gente le puede parecer bien. Bueno... Sí, la discusión no es esa. Es si se está partiendo el tiempo capaz en eso y no en lugares donde realmente están pasando cosas. Hay que preservar una vida tranquila, en paz en la sociedad. Y el derecho a usted llega hasta que su derecho termina perjudicando a otro. Yo creo que nadie está... A ver, nadie no. Que hay gente que puede haber exagerado en algunas de las respuestas policiales. Lo cual no quiere decir que haya una preocupación que sea legítima por eventuales abusos de la policía que tampoco deben ocurrir. Nadie está en contra de que nos defiendan pero sí de que abusen para defendernos. Y están todas las garantías dadas para que así sea. Eso está muy bien, es así. Lo que pasa es que venimos de años y años de abuso de los chorros ponente a la sociedad, ¿no? Yo me creo que... Yo escuché el otro día a una persona desde la última nación y dijo los chorros también tienen derechos. Ah, no, o sea, una cosa, acá en Uruguay, en Uruguay, de nuestro gobierno lo que tienen derechos son todos ustedes. Pero nadie tiene derecho a arreglarme y darle un tiro. No tiene derecho. Pero sí tienen derechos los delincuentes. Algunos que están justamente a través de la ley restringidos se los quitamos esos derechos, por ejemplo, de la libertad y los metemos presos pero tienen algunos derechos que preservan incluso presos. Eso está en la Constitución de la República. Por eso digo, por eso digo. No, eso está en la Constitución de la República. Usted los mete presos no tiene derecho a torturarlos, de lo que estamos hablando. Las cárceles, teóricamente, sin la Constitución deben salir para rehabilitar. No estamos hablando de eso. Ahora decir, como escuché en sus últimas horas, los chorros tienen derecho, ¿sí que tienen derecho a entrar a su casa? Porque los vamos a defender y es más, si no lo hiciéramos, nos darían los uruguayos los que nos votaron, pero yo los voté porque quería un Uruguay más seguro. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Alguien dudaba que nosotros dijimos durante, por lo menos, el último año que íbamos a proteger a los uruguayos que cuando se andaba por la calle íbamos a pedir identificación? Cuatro, ¿alguno de nosotros tiene algún problema que le pidan la cédula de noche? A mí me puede pasar que no la tenga arriba. Bueno, pero si usted sabe que pueden pedírsela, no estaría mal que la tuviera. Pero digo, algunos se preocupan, se siente dejado de sus derechos humanos. No, si no la tuviera me sentiría con la comodidad de explicarnos. Cuando no estoy manejando, que obviamente tenés que llevar todos los documentos, me acostumbría a no cargar nada justamente para que no se robe. Si la opción fuera... Entonces, no cargo documentos, no cargo billetera, no cargo cartera. Claro, pero me desacostumbré, de hecho, no tengo ropa casi con bolsillos, entonces no tengo cédula. Entonces, si a usted voy como elección, entre llevar la cédula o exponerte a que te rapine o que fuera, yo no tendría para mí. No, bueno, sí, entre una opción y otra. Me parece que son cositas chicas. Está claro. Gracias a cambio de tema. El Ministerio va a participar en el esfuerzo de controlar el coronavirus, es un tema importante, tiene el hospital militar y en el mundo está ahí preocupación por la cantidad de CTI, de camas de CTI. Mañana, mañana, hace el hospital militar, hace sanidad, mejor dicho, una teleconferencia al respecto. Yo me comuniqué con el ministro Salinas antes de que los dos fuéramos ministros en la transición. ¿Por qué? Porque sanidad militar y específicamente el hospital es quizás el último recurso estratégico, final, que tiene la salud. Es un hospital militar, hecho justamente en su génesis para situaciones contingentes. Entonces, nosotros tenemos todo dispuesto para ayudar en todo lo que pueda significar. Se lo dijimos al ministro Salinas, hay una... El segundo día, creo que fue el martes pasado, hubo una primera reunión en el Ministerio de Salud Pública con las instituciones que van a coordinar estas tareas. Participó en nombre del ministerio el subsecretario de la cartera junto a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Es decir, vamos a participar en todo lo que se nos pida porque, bueno, es una responsabilidad que tenemos. ¿Está preparado el hospital para este caso? Yo no podría hablar técnicamente de hasta qué límite. Le diría que estamos preparados para una contingencia como esta. Ahora, por el punto de vista de los recursos materiales, esa pregunta se la puedo evacuar. La información que me dan es acá estamos prontos. García habló sobre la búsqueda de desaparecidos que queda un 15% todavía en el batallón 13 y luego se seguirá la búsqueda en el 14. Este fin de semana Manini Ríos habló con O Globo y dijo que no van a aparecer, que hay muchas denuncias falsas, que de hecho él llevó una de las denuncias que le habían llegado con algunos datos. No, dijo que no van a aparecer vivos. Y que eran falsas. No, no van a aparecer vivos, que todos sabemos que no están vivos. Bueno, eso seguro. Bueno, eso es lo que dijo. No es que no van a aparecer la búsqueda de desaparecidos. pero bueno, por eso, alguna de las reseñas era eso justamente y lo que quería era justamente que se aclarara la frase entera es eso. no soy yo la persona para aclarar la frase. Bueno, pero es que Manini Ríos no viene a este programa, lo puede aclarar usted. No, no, pero no, no puedo aclararlo porque eso corre por cuenta a cada uno. Le puedo decir sí la posición del gobierno y del Ministerio de Defensa. ¿Le ha llegado alguna denuncia en esta semana? No, no. Me consta de todo este pasado que hay muchas denuncias así como dijo Manini, falsas y otras fueron pocas pero fueron certeras. ¿No? Eso es así. Le puedo decir nuestra actitud. Nuestra actitud, cuando digo nuestra actitud y la reitero, es la del Poder Ejecutivo, la del Presidente de la República y la del Ministerio de Defensa y en ese caso la mía personal. Este es un tema de mucha sensibilidad y de mucho respeto que requiere abordarlo con esa óptica. Y vamos a trabajar por dos conceptos, por la unidad y la paz de los uruguayos. Y la paz se logra cuando hay una suma de situaciones de paz. Si usted tiene una sociedad donde hay familias que en su seno no tienen paz, no uno no puede afirmar rotundamente que es una sociedad que vio esos valores. Por lo tanto, en todo lo que está a nuestro alcance, primero porque es lo que manda la ley y ahí no hay dos formas de actuar, vamos a colaborar en todo lo que sea necesario. Pero si la ley no existiera, también le digamos vamos a actuar igual porque ahí hay un tema de convicción. Y el presidente de la República y quien habla tenemos convicción de que hay que colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para lograr esa paz que me parece que es, volv a reiterarle, un valor que fortalece a las sociedades y que las hace crecer y desarrollarse. Me corrijo porque cuando lo leí de mañana pensé que decía vivos. No, no dice vivos. No, no dice. No dice vivos. Volví, volví ahora a tener razón y me disculpo. Dijo, no van a aparecer que cambia mucho. Es que el cerebro me agregó la palabra automáticamente. No, no, no. Vivos es obvio. No, no, no. Por eso me corrijo. No, no, no van a aparecer. Por eso le pregunté por ese porcentaje que falta en uno y que falta en el otro. Por eso quería decirlo. Un 15% por lo que me informó la institución de derechos humanos. Ahora es muy fuerte decir que no van a aparecer. Por eso yo no tengo forma de... Yo voy a cumplir con mi responsabilidad y si estuviera de mis posibilidades voy a trabajar para mí. ¿Y preferís no hacer un pronóstico de ese tipo? ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, hay quien lo hace. No, no, yo no tengo forma ninguna. No, está bien. Voy a colaborar, vamos a colaborar que da 15% en el Batallón 13 me informan la institución. Bueno, pero ahí está su aclaración. Cuando dijo yo no soy quien tiene que aclarar yo le dije que Manini no viene a este programa pero su aclaración es que usted no puede hacer pronósticos. Bueno, Manini lo hizo. Bueno, está bien. Está bien, pero digo aclarar su postura por eso se la pregunté. No, 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 yo no tengo elemento ninguno para afirmar ni eso ni lo contrario. Ni lo contrario. Perfecto. Voy a trabajar de acuerdo a mi responsabilidad 15% en el 13 y en el 14 me informan que hay tres áreas cauteladas y que se estaban empezando a trabajar allí. Esos son los últimos informes que tengo hace 20 días atrás. Ahora, usted ha trabajado en el área de defensa muchos años como referente al Partido Nacional supongo que le habrá llevado a tener contacto con militares. ¿Tiene la en su fuero íntimo la convicción de que hay gente que sabe y puede aportar información o de que ya no hay? Yo creo, Leonardo, que hay gente que tenía información y murió pero puede haber gente que tiene información y vive. Eso es lo que es mi convicción. ¿Cómo se accede a esa información? Ahí ya estamos hablando de otra circunstancia y en todo caso estas son las cosas que la reserva me parece que ayuda mucho a lograr el objetivo. Entonces, ¿cómo sabe eso? No, no lo sé. Tengo una impresión. Nada más. Esperemos. Javier García, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Muchas gracias. Tenemos que actualizar los datos del tiempo hasta ahora.